Se vino con fuerza y con él la ola de veraneantes que acuden a las playas. Sin embargo, la Dirección de Salud advirtió que tan solo en Lima, de las 129 playas, 87 han sido calificadas como no saludables. 25% de las playas que han sido inspeccionadas están catalogadas como saludables y hay un 75% de playas que no. Aquí en Lima, en la Costa Verde, tenemos como no saludables las cascadas, los pavos, la herradura que está también bastante cerca. La playa Arica está catalogada como una playa no saludable. La salinización del mar sabemos que trabaja estos desechos. Sin embargo, las playas que están contaminadas porque tienen presencia de partículas coliformes, evidentemente van a calificar como playas contaminadas. Bueno, tenemos León Dormido, Cerro Azul, Asia misma que están clasificadas como playas no saludables. En el sur tenemos dentro del distrito de Asia la playa Los Lobos que sí está catalogada como saludable. Chepe Conde, Puerto Fiel también están catalogadas como saludables. Pero ¿cómo llegan a esta conclusión si una playa es apta o no? Estamos midiendo la calidad microbiológica del agua, estamos midiendo la limpieza de las playas, las piedras, la arena y estamos midiendo que tengan los servicios higiénicos en óptimas condiciones. Sin embargo, estas no son las únicas playas. En el norte del país, una de las playas preferidas por los turistas ha sido catalogada también como no saludable. Bueno, al interior del país tenemos playas que no son saludables. Tenemos playas al norte, tenemos playas al sur. Los órganos, por ejemplo, que está catalogada como no saludable. Tenemos el Colorado en Barranque, el Paraíso en Huacho, Hornillos, que es no saludable. Como Ministerio de Salud hemos definido unos banderines, banderines como hemos visto en el app. Los banderines de color rojo indican que la playa es no saludable y los banderines de color azul indican la playa saludable. Y tienen ahí la denominación específica de saludable o no saludable. ¿Esta campaña hasta cuándo va? Hasta la segunda semana de abril. Si usted está interesado en saber cuáles son las playas que sí son saludables, descargue el aplicativo móvil Esperando Saludable. Allí observará cuáles son las playas en mejores condiciones y con baños públicos, para pasar un día en familia y así evitar enfermedades como la conjuntivitis y gastrointestinales.